El secreto de la pirámide 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 ¿Respondes o no? La pregunta que te voy a hacer ¿Sí? Dale Adriana por favor ¿Te llamas? Anchón Encantado Un aplauso para Anchón ¿Tú conoces la pirámide de los alimentos? ¿La has visto en el colegio? Sí, más o menos ¿Me la sabrías explicar? Un poquito ¿Te suena esta en concreto? Sí ¿O te suena esta más? Esta es más infantil La de antes me suena más ¿Te suena más esta, verdad? Te suena más la de, por así decirlo, la de los mayores ¿Me la podrías explicar qué viene a decirnos la pirámide de los alimentos? Sí, la base de la pirámide están los alimentos más, los que más deberíamos tomar ¿Sí? Y mientras vamos subiendo son los que van siendo los que menos tenemos que tomar Y arriba del todo están pues los dulces, la mantequilla ¿En lo más alto? Sí, que es lo que menos deberíamos tomar Pero sin embargo está en la pirámide de los alimentos Estas son las recomendaciones Que después de estudiar durante muchísimo tiempo en los laboratorios Y lo que hace la gente Y con encuestas y todo este tipo de cuestiones Es lo que nos están diciendo Y dicen, oye, estas son las recomendaciones Vale que tenemos que tomar poco Pero siguen estando en las recomendaciones Oye, me ha gustado mucho Un fuerte aplauso Si no se lo dais vosotros, se lo doy yo Porque le ha explicado de maravilla La pirámide de los alimentos Sí, señor De menos a más, teóricamente Lo que deberíamos de comer más a menudo y más frecuentemente Y llegando a la cúspide Los alimentos que menos deberíamos de comer Muchas gracias, Sanchón Bueno, esta es la más infantil Que a lo mejor no la conocéis tanto Pero lo que sí que os quería decir es que Este ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Un teléfono ¿Qué? Un teléfono de los 80 Este es un teléfono El primer teléfono móvil Que tenía la batería Que tenía la batería dentro Porque el primer teléfono móvil Era una especie de maleta así Que se llevaba con asa Y tenía que ir la gente con el teléfono móvil así Entonces hablaba así Esos eran los primeros teléfonos móviles Luego vino este Que era el primero que tenía la batería metida Pero los teléfonos móviles Ya no son ahora así ¿A que no? ¿Sabéis de cuándo es la pirámide de los alimentos? ¿De hace mucho? De hace mucho De los años 80 O de los principios de los 90 Que es de cuando es este teléfono ¿Tiene vuestra macho O vuestra itá Algún teléfono así? ¿No? Los itás deberían de llevar bolso Para llevar teléfonos así ¿Ahora los teléfonos son así? ¿Sí o no? Muchos más chulos Curvados Con diseño Más pequeñitos ¿Y por qué os cuento esto? Os cuento porque ¿Alguien conoce esta herramienta? El plato de la alimentación saludable ¿No lo habéis visto en el colegio? Pues este plato de la alimentación saludable Es la herramienta más moderna Que viene a sustituir A la pirámide de los alimentos Y ahora En esta charla Vamos a ver por qué Y para eso Os voy a dar Vuestro kit De la pirámide Y el plato de la alimentación saludable ¿Me ayudas? ¿Hacílo? Bueno, os presento Mi mujer, Regina La mamá de Adriana Toma Coge uno Y vas pasando el taco ¿Vale? Toma Coge uno Y vas pasando el taco Yo creo que os llegarán ¿Eh? Tenéis Dentro de la bolsa Toma Y toma Por aquí Si sobraran Los papás también pueden participar A ver si los pillamos en falso ¿Qué tenéis? En el kit Tenéis Una hoja En la que está La pirámide de los alimentos en blanco Tenéis Unos gómez De cuatro colores Verde Amarillo Azur y rojo Y cada uno de esos gómez Representa un alimento Yo os voy a poner ahora Los alimentos Su anuncio de televisión Y vosotros con el gómez Vais a ponerlo Donde creáis Que encaja En la pirámide ¿Vale? Pero antes de todo eso Poned por favor Con el lápiz Si sois Niño O niña Y la edad que tenéis Está arriba ¿Sobrá por ahí alguno? Espera ¿Sobran? Trae Toma Pásale Pásale a esa niña Nos quedan Tres Los dejo por aquí ¿No tienes? A ver ¿Tenemos algunos de sobra por ahí? Ah, sí, sí Espera, espera Que hay aquí más Toma Pásale uno por allí Toma Toma A ver si llegan por aquí detrás ¿A quién faltaba por aquí? Wow Os dejo Tres por aquí O cuatro Y otros por aquí Bien ¿Te faltaba uno? Cachas en la mano A ver Niño Niña Y la edad que tenéis Vamos a ver Ah, por cierto Tenéis las dos cosas Opa Tenéis por un lado La pirámide de los alimentos vacía Y por el otro tenéis El plato de los alimentos El plato de la alimentación saludable vacía Como no lo he hecho todavía Os voy a presentar Esta herramienta Para que luego vosotros Tengáis la oportunidad De poner los gómez también Correspondientes a cada alimento En el plato de la alimentación saludable Mirad El plato de la alimentación saludable Tiene Un mensaje Principal Directo Inmediato La mitad La mitad Del plato Son O deberían de estar compuestos Por alimentos Vegetales Frescos Frutas Verduras Y hortalizas Esto ya hay una clara diferencia Con la pirámide, ¿verdad, John? Si nos vamos a la pirámide Fíjate El primer mensaje Que nos está diciendo la pirámide Es que de lo que más hay que comer Son de alimentos ricos O fabricados O elaborados Con cereales Arroz Pasta Legumbre O patata Que son alimentos ricos En hidratos de carbono ¿Sí? Sin embargo El primer mensaje Que nos está mandando el plato Es que toda esta mitad Es lo más grande Y tiene que estar caracterizado Por la presencia De alimentos Vegetales Frescos Frutas, verduras Y hortalizas De la otra mitad Que nos queda La de la derecha Tenemos Alimentos elaborados Con cereales Y nos lo dicen bien claro Que no nos lo dice la pirámide Cereales integrales Estaríamos hablando De pan integral Arroz integral Pasta integral Y por último Una fuente de proteína saludable Voy con la pelota Por este lado Una Dos Tres ¡Hop! Coge, coge Dáselo ¿Te quieres o no? ¿Contestas o no? Dale, Adriana ¿Te llamas? Laura Hola, Laura Fuerte aplauso para Laura ¿Qué alimentos crees Que son O que tienen como la característica De aportarnos proteínas saludables? ¿Cuáles dirías tú? Dime Pasa la pelota para atrás No la quiere coger nadie Lanzas una pelota a los niños Y no la quiere coger nadie Sí, bien Dale al micrófono Trae Cuéntame cómo te llamas Amigo de la taza Llevo una camiseta de la taza No de la NASA De la taza Es increíble Me llamo Adrián ¿Te llamas Adrián? Mira, como mi hija Pero en chico ¿Y? Y pues, por ejemplo El plátano tiene proteínas saludables Pasa la pelota para atrás No la coge nadie Pásala por aquí Trae, toma Toma, toma Una, dos, tres Opa Que malo soy El micro Cuéntanos ¿Te llamas? Me llamo Diego Diego Y las proteínas son pescado y carne Pescado y carne La carne El pescado Carne ¿Qué más? ¿Alguien qué más? Vas muy bien ¿Alguien le puede ayudar? Legumbres Legumbres Sí, señor ¿Algo más? Pero si lo tenéis escrito ¿Y los frutos secos? ¿Los frutos secos? Los límites de carnes rojas El queso ¿El queso? ¿El queso? ¿Sí? ¿Y luego hay que evitar el bacon? Limite las carnes rojas El queso evite el bacon A ver Pescado, carnes, legumbres y huevos Básicamente También frutos secos ¿Vale? Pescados, carnes, huevos, legumbres Serían proteínas saludables ¿Dónde veis este mensaje? En esta... Está muy arriba Fijaros la gran diferencia Tenemos carnes, pescados, legumbres, frutos secos y huevos Completamente diferente Completamente diferente en la pirámide A donde están los cereales Sin embargo, en el plato de la alimentación saludable Los tenemos iguales, de tamaño ¿Veis que el mensaje es completamente diferente? Esto es lo que a día de hoy se tendría que explicar en los colegios Porque es lo que está basado en la evidencia científica Es lo que dicen los estudios Pero el mensaje más importante Otro de los más importantes que falta Lo vais a ver vosotros ahora Yo os voy a poner una serie de anuncios Y vosotros ponéis los gómez De cada color correspondiente a ese anuncio en su sitio Tanto en la pirámide como en el plato Cogemos el gómez azul Vais a ver un anuncio de televisión de algo que se come Y vosotros ponéis ese producto Ese gómez azul Donde creáis que corresponda en el piso de la pirámide ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Todos con el gómez azul? Voy para allá Una Hay que escuchar Dos Os lo pondré luego dos veces Para que identifiquéis bien el anuncio Porque es que a lo mejor no queda claro qué anuncio es Únete a la fiesta con los nuevos vasos de Nocilla Minions Y disfruta de los bocadillos más deliciosos y divertidos Solo con Nocilla Gómez azul Nocilla ¿Queréis ver el anuncio otra vez? No merece mucho la pena, ¿verdad? Ya sabemos cuál es Tenéis que poner el gómez azul Donde creáis que corresponda en la pirámide Y tenéis que poner el gómez azul Donde creáis que corresponda en el plato de la alimentación saludable ¿Vamos bien? Os pueden ayudar papá y mamá Siguiente Atentos Que vamos ¿Tienes una pregunta? Déjale el micro Dime tu nombre y dime la pregunta Me llamo Mayes Que no entiendo dónde se tiene que poner la pegatina azul en el plato No entiendo Yo de momento no te lo puedo decir Yo te he explicado muy rápido el plato Lo más importante del plato Y si no encuentras dónde ponerlo en el plato La mejor respuesta cuando no se sabe qué respuesta dar Es decir No lo sé De verdad, creerme Y esforzarme por averiguar la respuesta Si de momento no lo sabes Mayder, me has dicho que te llamas ¿No? Mayder Si de momento no sabes Mayte Mayte Mayi Si de momento no sabes dónde ponerlo No lo pongas Es mi recomendación ¿Vale? Siguiente anuncio Epa, no Nos vamos todos con el gómet verde Este es más corto el anuncio Una Dos Tres ¿Quién se ha comido mis babs? Nuevos babs de Boyicao El primer bizcochito horneado al vapor Abre, aprieta y disfruta Babs de Boyicao Tan buenos, tan sanos Que no te los quiten Mmm Tan buenos, tan sanos Nos está diciendo Yo ahí lo dejo Cogemos el gómet verde Babs de Boyicao Gómet verde Tenemos que poner El gómet en la pirámide Y el gómet en el plato Lo tenemos Paso de anuncio Paso de anuncio Una Voy a pasar de anuncio Gómet rojo Vamos allá La pirámide La pirámide Oh, hello Is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun Come on, don't let me up It's a brand new day Open up a little happiness today So I can be someone new So I can be someone new Open up, open up some happiness Open up, open up some happiness Está claro, ¿no? ¿Cuál es el anuncio? ¿Sí? Refrescos Refrescos ¿Dónde ponemos el gómet rojo en el plato? ¿Y dónde ponemos el gómet rojo en la pirámide? ¿Dónde ponemos el gómet rojo en la pirámide? Voy a hacer una pregunta ¿Quién quiere balón? Venga, dos balones Uno por allí Y otro por allí ¿Os ayudáis? ¿Quién lo tiene por ahí el verde? Vale No, no, quédatelo, quédatelo Dime, dale al chico del balón rosa Por favor, Adriana ¿Te llamas? Arich Hola, Arich Dime, vamos a rebobinar un poco Y para que te escuchen los demás Y si lo has hecho bien Para que te puedan copiar Pero nos tienes que dar tus argumentos ¿Dónde has puesto la nocilla? En la pirámide En la pirámide Arich, ha puesto En la nocilla la he puesto en la tercera ¿En la tercera? A ver ¿En la tercera? ¿Aquí? Sí ¿Aquí ves la nocilla? ¿Por qué? No sé Porque tiene pan Y también puede ser saludable Y como tiene también nocilla Pues lo he puesto como entre medias Está un poco regulero, ¿eh? Tu respuesta Cuéntame tú Déjale el micro a... No, ¿cómo eras tú? Sí, tú Déjale el micro al del balón verde Me llamo Íñigo Íñigo Yo he puesto la nocilla Arriba del todo Porque creo que es Un dulce Que tiene bastante azúcar Y entonces Creo que no es muy saludable Repítelo otra vez Bien alto Que no te dé miedo Y acércate bien el micro Muy alto Muy fuerte Íñigo Yo la nocilla La he puesto arriba del todo Porque creo que es un dulce Que tiene bastante azúcar Y creo que Que no es muy saludable Para comer todos los días Creo Que es un dulce Que tiene mucho azúcar Y que no es muy saludable Para comer todos los días Ese es lo que has dicho, ¿no? Un fuerte aplauso Toda la razón Voy con otro A ver si llevo para el fondo ¿Quiere alguien por el fondo? No quiere... Sí Bueno ¿No? Los Babs ¿Dónde has puesto tú Los Babs de Boyecao? Déjale el micro En el segundo ¿En el segundo aquí? ¿En el segundo aquí? ¿O aquí? Ah, en el primero En este ¿Por qué? No En el primero de arriba En el último Vamos, el primero de arriba es el último ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Alguien que le ayude... ¿Cómo te llamas? Ander Ander ¿Alguien que le ayude a Ander? Esa chica de allí que tiene... A ver... Esa, justo ¿Qué llamas? Shana ¿Sana? ¿Como la guerrera? ¿Que va en tu un tigre? ¿O no? Dime No es asena, perdón Cuéntanos Cosas mías Yo creo que es ponerlo arriba Porque tienes como un bollito Y tiene chocolate por adentro Un bollito con chocolate por adentro Con mucho azúcar Normalmente también bastantes grasas Que no son de las más divertidas Que te mueras por mucho que te diga Que son de muy sanos ¿Vale? Muy bien Y nos queda, nos queda El refresco A ver si llego Uy, no he llegado Hola Estas muy peque Estas son muy peque ¿Cómo te llamas? Amale ¿Ama qué? Amale Amale ¿Dónde has puesto los refrescos, la Coca-Cola? ¿En la pirámide? En el pico En el pico, muy bien ¿Por qué? ¿Has puesto en el pico, Amale, la Coca-Cola arriba? Porque tiene mucha azúcar Pues muy bien Pues no pasa la pelota Que lo ha hecho muy bien Un aplauso para Amale Bien, nos queda un último anuncio Nos queda un último gómez De color amarillo Si mal no recuerdo Y todavía no he preguntado Por dónde ponemos Los gómez En el plato de la alimentación saludable Que es el otro gran mensaje Que nos queda por destripar Del plato de la alimentación saludable Vamos Con el último anuncio Gracias Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey, look at me, Ay! Choosing milk isn't just fun It's also really good for you And for even more fun You can get apple slices And a mini-minion of your very own From the new movie Despicable Me 2 Rated PG In your McDonald's Happy Meal Que hemos visto un anuncio de De McDonald's En líneas generales De comida rápida ¿Vale? Lo que quiero es ahora Que pongáis el gómez amarillo En la pirámide Y en el plato de la alimentación saludable Es que yo he juntado estos de aquí Por aquí, por aquí Dale Tú, que ya has salido antes No me acuerdo de tu nombre En Erich En Erich En Erich Vale Mira que yo soy de Pamplona Pero todavía no ha bajado tanto Está lo de los nombres de... Vivo en Zaragoza En Erich Va ¿Dónde pones la comida rápida? En el tercero Empezando de abajo y de arriba En el tercero empezando... ¿Por qué lo has puesto... En Erich Ha puesto La comida rápida En el tercero empezando de arriba y de abajo Pues uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres ¿Aquí? No, en el de arriba En el de arriba Proteínas Proteínas... Saludables Cuando vas a McDonald's O cuando vas a este tipo de sitios Solamente tomas la carne que viene dentro del pan Y te dejas lo que viene en una cajita tan mona Tan roja con una M dorada Y que tiene patatitas Coge... ¿Come solo la carne? No, hay que verlo todo Y cuando vas a este tipo de sitios No vas con un vaso que es así grande Que tiene lo que hemos visto antes Lleno de hielos ¿Sí? ¿Vamos por allí? ¿Por allí? ¿Alguien? Manos arriba ¿No quiere coger a nadie? Dale, cielo Cuéntanos cómo te llamas Se va con el micro, Adriana Martín Cuéntanos dónde pondrías La comida rápida Martín No, Markel Ah, Michael, perdón No, Michael tampoco ¿Cómo? Markel ¿Markel? Sí Vale ¿Como el motorista? No Markel Sí Vale 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 Venga, va He puesto las carnes prefabricadas en la última Porque las carnes no son buenas Y son mucho de huey Y esa carne las tiene muy malas Es que cuando vamos a este tipo de sitios Normalmente no comemos solamente la carne Que puede ser Podría ser No lo sabemos Eso lo vamos a dejar una duda razonable Relativamente adecuada Pero va con muchas otras cosas que nos comemos al mismo tiempo Con lo cual Lo que menos estamos comiendo cuando vamos a este tipo de sitios Lo que menos es esa carne ¿Vale? Con lo cual Vamos a ver cuáles son las soluciones que yo hubiera dado Bueno, que yo hubiera dado no Que yo daría Que yo doy Las soluciones Para La nocilla Ya nos lo ha dicho antes Iñigo Fenomenal Arriba En la pirámide Para los VAPS Ya nos lo ha dicho antes Se me ha olvidado ¿Quién? ¿Y el nombre? ¿Siana? En la pirámide Mucho azúcar Mucha grasa Pocas calorías En poquito En poquito sitio Para los refrescos La Coca-Cola Arriba Mucho azúcar Muy fácil de tomar Vuelta otra vez a lo de las muchas calorías En poco sitio Y para la comida rápida Exactamente igual Arriba ¿Alguien? ¿Alguien ha respondido así? Ahora no vale Ahora no vale rascar Y poner el gómet en otro lado ¿Eh? Que os veo ¿Alguien que me quiera dar una respuesta final A dónde ponemos las cosas En el plato de la alimentación saludable ¿Dónde las ponemos? En los cereales integrales Dame el micro Pero te he casado el balón Toma Fuera 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 ¿Dónde ponemos todo este tipo de alimentos? En la nueva herramienta de recomendaciones dietéticas Dirigidas a la población general En el plato de la alimentación saludable ¿Dónde? ¿Dónde? Dos Y tres Fuera No se oídos Lo prometo que no se oído Fuera 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 Se van fuera Los alimentos muy azucarados Como la nocilla Se van fuera La bollería industrial Se van fuera los refrescos Y se van fuera La comida rápida Fuera Pero vamos a ver ¿Vosotros no sabéis comer Unas estupendas borrajas O un marmitaco estupendo Que os hacen en casa Y que sí que tienen sitio En todos estos lugares? Y luego hay otra cosa Acordaros Que la pirámide Es una herramienta de Tiempo de vuestros abuelos Casi Que en esta pirámide Están puestas todas estas cosas Que no son especialmente saludables ¿Y sabéis qué? Que los que venden Todo este tipo de cosas Que en las que las venden Hacen trampa Porque ponen Muchas veces en el envase Que son saludables Porque Salen en la pirámide ¿Quién ha visto las Bolsas de patatas de Bokavitz? ¿Qué pone detrás de las bolsas de patatas de Bokavitz? ¿Tú te acuerdas? Mira, como me des la respuesta Te doy los dos balones ¿Dónde está el micro? Gracias Allí ¿Cómo te llamas? Naya Naya, cuéntanos ¿Qué vemos En la parte de atrás De las bolsas de Bokavitz? La pirámide La pirámide Y tú no te vas a acordar Pero ¿Y por qué ponen la pirámide? Porque luego ponen una leyenda Yo te voy a contar Qué es lo que pone en la leyenda Tú no te acordarás Pero ponen Tus Bokavitz También pueden formar parte De un estilo de vida saludable Porque están en la pirámide De los alimentos Sí, señor No, es verdad Es verdad que pueden estar En la pirámide de los alimentos ¿Dónde los pondríamos? Arriba ¿Qué es lo de arriba? Lo que no está en el plato Y ese es el otro gran mensaje Que tiene el plato Una herramienta muchísimo más moderna Muchísimo más funcional Y que sobre todo Nos tiene que enseñar a comer Muchísimo más divertido Y muchísimo más saludable ¿Con qué? Con cosas que se comen Y no llevan bolsa Ni caja Lo que se compra en el mercado Lo que pone Esto cuesta tantos euros el kilo Y no se vende por paquetes Ni por bolsas ¿No os gusta ir al mercado? A comprar Al mercado No al supermercado Pues bueno Este era mi mensaje El que os quería hacer llegar Que tenemos que empezar a cambiar Y tenemos que empezar a cambiar Desde donde estáis Vosotros Desde donde estáis vosotros Desde vuestra edad A cambiar los mensajes Sobre alimentación Para que tengamos Una mejor solución en el futuro Sí que me gustaría Recuperar las hojas Porque luego Con todo esto Yo haré mi Saldréis en el blog Y diré más o menos Cómo ha salido el ensayo ¿Os parece? Pues muchísimas gracias Un aplauso a todos Por vuestra participación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!